El gato del cual ya no quieren saber nada. Y si se preguntan cómo chingado sigue sacando cosas de su sombrero, pues se supone que ya no es mágico. Resulta que les confiesa que todo estuvo planeado. Lo del perro, lo de su sombrero, lo de la caja, la destrucción de la casa... Excepto cuando se rebanó la cola. Pero la neta que lo tuviera planeado no significa que esté bien. Al contrario, solo para hacer que se divirtieran van a estar en muchos problemas. Su madre se quedará sin empleo y Conrad irá a la escuela militar. Los dos hermanos le dicen que se largue porque está todo pendejo. Y el pescado solo llega a decir, se los dije. Al menos ambos hermanos aprenden que los dos tuvieron la culpa y no van a dejarse solos porque son hermanos. Su madre llega a la casa, pero no es su madre. Es el gato. El cual les dice que el contrato decía que dejaría la casa perfecta. Pero en el contrato dice que si Conrad abre la caja, esto se anula. Sin embargo, otra parte del contrato dice que si Conrad y Sally aprenden de sus errores, el contrato se reinstaurará. Esa máquina en la que está subido es el succionador universal de suciedades y olores. Así que...